Padre, hoy no tengo ganas de hablar contigo Cada vez que me arrodillo ante ti, vengo a repetir Siento que mi hablar es algo que pasó de moda Las palabras de las aves de memoria Es lo mismo que te dije la otra vez Y es que de tanto pecar Ya mi gusto es discurso de tu voluntad Mis deseos van continuamente al mar Mis pecados te hacen llorar Pero una vez escuche Que tu amor es más grande Que mi maldad Que perdonas no importando cantidad Y esta es la razón Por la que vengo a ti Padre Desde niño aprendí que todo cuesta Todo lo que conseguí Yo lo sudé A nadie perdoné Pero aprendí que tu perdón Es diferente Que sin condición pagaste Por mi error Y esta es la razón Por la que vengo a ti Y es que de tanto pecar Ya mi gusto es discurso de tu voluntad Mis deseos van continuamente al mar Mis pecados te hacen llorar Pero una vez escuche Que tu amor es más grande Que mi maldad Que perdonas no importando cantidad Que perdonas no importando cantidad Y esta es la razón Pero una vez escuches Pero una vez escuches Que tu amor es más grande Que mi maldad Que perdonas no importando cantidad Y esta es la razón Por la que vengo a ti 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 Por la que vengo a ti